Y esta va pa' Utah, compa A ver dónde es Utah Cariño, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, no más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas con rumbo hacia la huacana Te vieron cuando pasabas por sal Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, ¿por qué me la están pegando? Dígale que ando en Saguayo Y vos Pa' ciudad de Hidalgo Corazón Corazón En dónde está mi amor Ya voy por ti mi vida, no desesperes Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas De Cintacuaroa De Cintacuaroa, Huetano, de Apachincana, Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita Morena A Uruapan Iré a buscarte A Cintacuaro y Pedernales También a Río Escalante Abajo Ario de Rosales A ver si puedo encontrarte Para Remediar mis males Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, ¿por qué me la están pegando? Mirale que ando en Saguayo Y vos Voy para Huehuacomba Me voy para Salcaján Voy para Momos Me voy para San Francisco Me voy a La Chingada Que le baila bien Eso Me voy para Pachmenebes esta noche Pa' Ciudad de Ida Al Ego Ok, ok, siempre complaciendo a la directiva con mucho cariño Y para todos ustedes, público lindo que está bailando y disfrutando Y los que están acá presentes Para todos ustedes, que la pasen bien Y a seguir disfrutando Noche bonita, noche de música Repetito Ven a conocer una familia que está conmigo esta noche Y bueno pues, crecimos juntos allá en Finca Alianza El manuel que está teniendo Ahí para mi amigo Celso A Doña Santos Recuerdos bonitos Tengo ellos por allá Y le voy a cantar un poquito de Finca Alianza Pero en banda, ¿eh? Porque querían escuchar algo de la letra Dice, así es que nos quedamos ahí maestro En sol Para complacer a la familia que viene desde la puerta de la joya Chiquival Ahí está maestro Ahí está maestro, pura banda dice A ver maestro Deme sol ahí de pura banda Para cantarles un poquito A eso A eso Ahí está para con cariño la familia López Núñez dice A mis amigos y amigas de mi infancia Yo mis recuerdos les voy a dejar Aunque me vaya muy lejos de Alianza Con toda mi alma les he de recordar Me voy sufriendo por un amor que quise Quista ya nunca la volveré a ver Me voy sufriendo tan solo por su culpa Pues fue una ingrata de falso proceder Oh Finca Alianza, tierra querida No he de olvidarte por lejos que estaré Aquí en mi mente, mirada y la hada Como un recuerdo que nunca olvidaré Y me sigo ahí con banda Un tema original de mi padre Jaime Recinos Con mucho cariño ahí para los amigos de Pachimán A los amigos en Estados Unidos Porque esta la han escuchado ahí con Franco Estuve la hecha a grabarla Y hoy la canto con banda Y dice maestro Como me gustan tus verdes cafetales Y los lugares por donde iba a pasear Con mis amigos que son hombres cabales Y mi botella de vino para tomar Tierra bendita donde yo fui creciendo Donde yo tuve mi primera ilusión Por eso nunca jamás he de olvidarte Te llevo aquí dentro de mi corazón La cantamos el sol Oh Finca Alianza, tierra querida No he de olvidarte por lejos que estaré Aquí en mi mente, mirada y la hada Como un recuerdo que nunca olvidaré Eso Esto es para recordar maestro Síguela, que síguela, que síguela Está ahí Eso Vamos a continuar entonces A pura banda maestro Y esto que suena bonito Y dice Llegó la flor de Capomo Para el equipo Flor Azul Ya viene su aniversario ahí Y arriba Flor Azul Pura banda paisano Ahí está con mucho cariño, dice En el 22 aniversario del Club América Trinita hermosa, linda, más creciendo Como los Capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Y qué bonitas mujeres Vinieron esta noche Son como la flor de Capomo Verdad que sí, producciones Torres Bonitas mujeres acá en Pachmanamá que eso Arriba momos Y son puras mujeres H8 Y son puras mujeres H8 Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Trinita hermosa, linda, más creciendo Como los Capomos que se encuentran en la flor Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando con grande fervor Que bonito suena esa banda Y avanzamos para Rosy La Consentida La Primita Brava No es como vino, trigueñita hermosa Siento tantas ganas de contigo platicar Tú, mi chiquitita, te ando vacilando Te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Mañana pasado yo voy a tu casa Tu mamá te ordena una silla para mí Tú, mi chiquitita, finge nominarme Ponte muy contenta porque estoy aquí Fierro, fierro, fierro Y que viva el Club América El sanó fatal a directiva allá en Estados Unidos Hay para mi amigo Jeremías Iscoy Y a todos los clientes que ha pedido Iscoy Ok, ok Así que felicidades Qué gusto poderles complacer la música que ustedes nos solicitan A toda la directiva A todos los de acá de Guatemala Y los que están en la Unión Americana Gracias por confiar en la música de Ronald y su bravo Que para nosotros es un gusto Poder brindárselos con mucho cariño para todos ustedes Felicidades porque seguimos con más ¿Tiene maestro? Esto dice Así Sí